Estoy desde el primer día, en el 84, empezamos en la colonia, la fui a ver, estaba cerrada por el proceso, después se abrió y se hicieron un montón de reformas, se arregló, se llevó el gas natural que no estaba, cerraron las calderas, se hicieron los baños, las duchas nuevas, todo, y bueno, empezaron a ir los chicos en cantidades, y bueno, ahora nos encontramos con esta situación que es una realidad que yo no la llego a comprender, porque cualquiera que piense que esto es dejar a los chicos más vulnerables sin las vacaciones, esos chicos no van a tener vacaciones, la única vacación que tenían era poder ir con la escuela a la colonia, algunos días allá, con todo lo que significa un campamento, acá tenemos un profesor de campamento que él puede saber muy bien lo que es educativo y formativo el campamento. Las explicaciones que ha escuchado Hugo, ¿entendió algunas? Por ahí dijeron que era un problema presupuestario, pero yo no creo que la municipalidad de Bahía Blanca tenga problemas presupuestarios para mantener una edificación como es la colonia Agustín de Arrieta, al contrario, tenían que ponerle dinero para hacerlo un lugar extraordinariamente bueno para los chicos, que los chicos se sientan bien ahí en ese lugar, ¿cómo van a decir que no tienen presupuesto para el mantenimiento? Dejar una edificación que tradicionalmente, de año 1933, porque no tienen presupuesto, para mí me parece que eso suena muy raro. Usted habla de la época de Cabirón, cuando fue a quiso, digamos, el primer gobierno... En la época de Cabirón se compraron todos camas nuevas, se llevó el gas natural, estufas, y en la época de Jaime Linares se hicieron todos los baños con duchas, agua caliente, se arregló la caldera, se pintó, se arregló... No, mientras estuvimos nosotros, la colonia estaba muy bien. ¿Y el objetivo era ese? ¿Que aquel chico que no pudiera, digamos, tener en otro ámbito el descanso, lo hiciera ahí, el que no tenía, digamos? Claro, eso, pero no solamente los chicos, grupos de jubilados, sociedades de fomento, toda la gente que la pedía la tenía, se le daba una semana, pero yo me quedo con los chicos, ¿no? Los chicos no tenían la posibilidad de poder ir de vacaciones, y bueno, ahí tenían esa gran posibilidad de pasar una semana con una actividad netamente educativa, nosotros somos educadores, como profesores, que nos interesa más que el chico se eduque en la naturaleza, que tenga un lugar donde él se ordene, que vea que hay que a la mañana levantarse, hacerse la cama, lavar los platos, salir a jugar, descansar, y fundamentalmente a lo último era el fogón, que era lo más lindo, y yo creo que eso, no tenerlos ahora, la verdad, es una verdadera picardía.